No hay, viella amiga Cosa como tú, Dios antigua A dar paz y sentido y al asal alma A hombres sin calma, a corazón perdido No hay, buena mamá Fiel dica muerte, cuya mi amá Y llévame lo en Da hora zagera, da buena carrera Han morir ya frecuent No hay, polía amá Y llévame vivir Vas a tuya la y La oscuro da Me afago yo el cielo De que el su pelo Tot sin ceridad No hay No hay No hay No hay No hay